Bueno, hola amigos. Mientras hacemos las fotitos acá. Soy Blues en la Casa de Música. Les quiero mostrar la sala, te las recomiendo. La sala de Ricardo, súper equipada. Buenos equipos. Buen lugar, aire acondicionado. Buen equipo de bajo Luces. Así que vencen una vuelta por Blues que mata. Porque siempre Luces estuvo con los músicos. A ver, a Ricardo, que está acá siempre. Que tiene buenos precios. Hace canje, usado, nuevo. Así que los esperamos en Blues. Saludos de Clapo.